Y el día de hoy te voy a presentar este nuevo plugin que hemos hecho para la controladora con lo que complementamos la forma de programar entradas que se llama Act Inside y el tema es el siguiente, tú lo agregas a la gráfica supongamos que yo estoy esperando que esta tendencia bajista continúe y en este momento estoy viendo que por ejemplo si esta fuera una Shooting Star podría estar yo interesado en entrar, es decir que cerraria como está ahorita si cierra más arriba ya no me interesa, si cierra más abajo tampoco me interesa solo si cierra en este ranguito me interesaría estar operando entonces lo que hago yo es poner un cuadrado, insertar un cuadrado en el gráfico que contemple solamente el tamaño de proporción donde yo estaría interesado en operar si se va más arriba de este nivel ya no me interesa, si se va más abajo ya no me interesa y le voy a dar la vigencia de una sola vela y entonces a este cuadrado lo voy a renombrar como AI con mayúsculas y en la descripción le voy a decir que es lo que quiero hacer, en este caso quiero vender en caso de que el precio cierre adentro de este rango lo que va a pasar es que voy a estar colocando mi venta si se va más allá de este nivel, ahí está la venta colocada de hecho si se hubiera ido más arriba o más abajo entonces simplemente no hubiera entrado la venta y se hubiera eliminado el cuadrado cuando ya pasa tiempo más allá de la duración del cuadrado te lo voy a mostrar ahora, voy a poner un cuadrado que evidentemente no se va a o que probablemente no se vaya a tocar y vamos a acelerar la cámara un cuadrado que tendría vigencia para ese espacio digamos que quiero ahí poner un buy ahí sigue siendo vigente el cuadrado y por eso no se ha borrado todavía podría tener el cierre en su momento en cuanto estemos ya con un tiempo mayor a la última parte del cuadrado es cuando se borra las operaciones no se hacen ni antes de que se llegue al cuadrado ni se hacen después, así que también te sirve para por ejemplo si tú quieres tener una entrada solo si el precio cierra en tal lugar no sé, durante un tiempo determinado porque viene un fundamental o algo así en tal hora y tú quieres si hay un cierre por ejemplo por debajo de un soporte o una resistencia por arriba meter la compra también lo puedes usar para esos casos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.